Querida familia de Creciendo en la Fe, hermanos en Cristo, un cordial saludo con nuestro mayor deseo de que el amor, la misericordia y la gracia de Dios les acompañe siempre, que el amor de Dios permanezca en cada uno de nosotros y que nos dé la fuerza y la sabiduría necesarias para caminar nuestro calvario rumbo a la eternidad de la mano del Señor, con fe y confianza que nos permita aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Aquí seguimos, hermanos, de Creciendo en la Fe. ¿Por qué? Anímense y suscríbanse. Anímense, activen la campanita. Es importante. ¿Saben por qué? Porque el gran premio lo da Dios y es de Él de quien estamos hablando. Es a Él a quien queremos seguir. Es a Él a quien queremos obedecer. Y Él nos pidió que se hacemos portadores de su mensaje, de su palabra, de su promesa para todas las generaciones. Conviértete en discípulo de Cristo. Lleva la buena nueva al mundo. Basta que compartas estos videos para agradar a Dios. Además de lo que su ley nos pide como el amor y el arrepentimiento sincero. Vamos a llegar lejos. Vamos a llegar a todos. Que no utilicemos esto que Dios ha permitido que el hombre descubra, que llamamos la Internet. No solo para aptos mundanos, vandálicos, como está sumida en estos momentos de inmoralidad y de fraude. Vamos a usarlo porque es un medio que ha puesto Dios para que podamos llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Que pueda haber arrepentimiento. Que podamos llegar a amar a Dios mientras dura nuestra vida. Porque después de esta muerte, nada vamos a poder hacer. Después de nuestra muerte de la carne, quedamos absolutamente a la voluntad de Dios en el gran juicio de todo hombre y de toda mujer ante Dios. Y no podemos nosotros llegar a las conclusiones de si somos o no somos salvados. No podemos ser condenados y jueces. El juez, el juez es Dios. Solo les puedo recordar que por el pecado de Adán y Eva, entró la muerte y la maldad al mundo. Y hoy perdura a lo largo de la historia de la humanidad. Hasta que vuelva el Señor. Vamos a escuchar de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2. Versículos del 3 al 11. Y vamos a poner atención. Porque tenemos atención para todas las cosas impuras. Pero muy poca atención y muy poco interés por las cosas de Dios. Y serán las que nos dejen la mayor recompensa de nuestra existencia a lo largo de toda la vida. Porque no es el dinero, no, ni tampoco que te salve de una enfermedad mortal. Ni es tener todos los placeres mundanos de la carne. Todo eso un día se acaba. No esperes. Escucha hoy que estás a tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Escuchemos. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él está perfeccionado. En él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Y de ese modo, sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unidos a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo. Que es verdad tanto en Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano no vive en la luz. El que ama a su hermano vive en la luz, quise decir, rectifico. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y recuerden que Juan fue aquel discípulo amado del Señor. Aquel que fue corriendo con Pedro, pero como era más joven, se adelantó y entró primero al sepulcro. Fue el que le dijo a Pedro, su cuerpo no está, se lo han llevado. Y mire cómo nos está hablando. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. ¡Qué buena pregunta, hermanos! ¿Realmente nosotros obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Te lo has preguntado? Saben que me llama la atención porque muchas veces cuando alguien habla sobre estas palabras que vienen de aquel reino que nos dio vida. La gente voltea la cara, la gente te mira feo, la gente comienza a bostezar. Y algunos te dicen, ya este va a comenzar de nuevo, ya este se volvió loco, ya este viene con su cantaleta. Y no acabamos de comprender que Dios te está escuchando, Dios te está mirando. Pero no te lo va a decir ahora, sino después de la muerte. En el juicio, no pudiste creer, te va a decir, mira lo que te estás perdiendo, el reino de mi padre, por no haber creído. Tan solo eso te bastaba, y creer, amando, y amando de corazón, renunciando al pecado y obedeciendo los mandamientos de Dios, como dice nuestro hermano Juan, el discípulo. Obedeciendo e imitando a Cristo. Pero fíjense como él enfatiza. Pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. ¿Cuántos de nosotros, cuántos, yo perdí la cuenta, hasta de mi propia familia? Porque no es fácil. Y agrega Juan y dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y se han preguntado lo que significa obedecer la palabra del Señor. Es hacer su voluntad, es imitar a Cristo. Es dejar el chisme, es dejar la envidia, es dejar el criticar y criticar, el reunirse para hablar mal del otro. Es el desear la maldad y pasa mucho en los hermanos. Está el listo que se queda con la herencia. Está la perversa o el perverso que te pone en una piedra, te pone en el pie para que te caigas. Porque no soportan ni los propios éxitos de sus hermanos. Y nunca nos damos cuenta hasta que Dios lo revela o el tiempo pasa. Es duro, es triste. Si uno obedece la palabra del Señor, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Bueno, ¿ustedes creen que es fácil decir, estoy unido a Dios? Muchos. Fíjense que hasta cuando usted no soporta a la vecina o trata mal a la sirvienta, como le dicen muchas familias respectivamente, que es esa mujer que te cuida a los hijos, que te limpia la casa, que te prepara la comida, que te ayuda en tus responsabilidades. Y muchas veces le pagan miseria y le cobran hasta el vaso que rompe y le dan el cuartito más feo y aparentado de la casa. Y muchas veces la tratamos mal. Eso no es vivir como Cristo. ¿Cuántas veces mamá y papá han despreciado a un hijo? Porque no es como ellos pensaron que sería. El empresario millonario, el doctor o el abogado famoso. Pero quizás saben qué. Papá y mamá no se dieron cuenta que en su afán de trabajar, descuidaban a sus hijos. No miraban las amistades con las que se reunían. Bien dice la escritura que no deben juntarse yuntas desiguales. Y no porque seamos más, sino porque si usted pone una manzana podrida o una papa podrida al lado de la otra, la va a podrir hoy o mañana o quizás pasado. Hijos que se pierden en el camino por la inmoralidad de los padres. Porque papá tiene el derecho y mientras vivas en mi techo quise hacer lo que yo digo. Y sí, hay que poner disciplina, que es lo que no hay. Papá y mamá para conquistar el amor en su gran mayoría, quieren ofrecer todo lo que a ellos no les dieron, pero lo material, los gustos, los caprichos, los placeres. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron desde que el Señor comenzaba a mandar los profetas. Desde Moisés. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo que es verdad tanto en Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Cuando comenzamos a obedecer en nuestra vida, comienza a disiparse la tiniebla. Comienzan a dejar de salir mal las cosas. Pero mientras estamos perdidos en la tiniebla, saciando los caprichos mundanos de la mente y del corazón, el diablo hace fiesta con nosotros. Nos usa como el trapo de limpiar el piso. Y continúa y dice, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Y saben que es triste ver a tantas y tantos dándose golpes de pecho en el altar, canto en el coro de la iglesia y se siente la soprano más famosa del planeta. Y odian y miran con desprecio, con autoridad como el villano dictador. ¿Y qué dice nuestro hermano Juan que conoció muy bien a Jesús? Pero el que odia a su hermano no está en la luz. Si esto no nos parece de verdad algo urgente que rectificar, muy mal estamos hermanos, muy mal. Puedes tener una casa hermosa, puedes tener tus hijos sanos, puedes tener un trabajo estable y mucha plata en el banco. Pero caminando por tinieblas, un día se tropiezan la gran roca. Repito lo que dice Juan. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. ¿Cuántos hermanos, cuántos esposos, cuánta familia, cuántos amigos se odian y se desprecian? Y van a recibir la comunión. Dice nuestro hermano Pablo que el que reciba el cuerpo y la sangre de Jesús sin creer que verdaderamente lo está recibiendo, comida de condenación está recibiendo. Recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor no nos purifica, nos condena. Si no lo podamos creer, pues mejor creamos a Dios. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. En una sola palabra. Por eso la palabra dice Dios es amor. Cuesta amar mucho, cuesta perdonar un montón, pero si al menos no luchas toda tu vida por pedir a Dios que te dé el don del perdón, que es un regalo que Dios da, que podamos perdonar. Porque si no podemos perdonar, no encontraremos el perdón de Dios. Hoy está en ti. Si tienes salud, dobla rodillas y pide perdón. Y mira en tu corazón cuando odias y cuando envidias. No lo escondas. No digas que no, porque si no lo miras, andas en la oscuridad y Dios no está a tu lado. Pero hay que obedecer, hay que amar y hay que perdonar para decir Dios está conmigo. Yo estoy con Dios. Querida familia, esto significa meditar la palabra, pero nadie lo quiere hacer. Nadie tiene tiempo y la gente cuando le duele. Porque quizás lo está viviendo, se enoja y no quiere seguir escuchando. Y hay que entregarse a Dios para que sana y para que libere, para que ordena en el nombre de Jesucristo a todos esos espíritus inmundos, salir de nosotros y de la mano de Cristo, darle cabida al amor y al perdón. Que Dios y la Santísima Virgen nos colmen con su amor divino y nuestro Padre en el nombre de Jesús nos bendiga. Dios trino y sagrado, bendícenos, ilumínanos, defiéndenos. Aumenta nuestra fe y cólmanos con tus santas bendiciones. Que en tu nombre de Dios y Señor nuestro recibimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Busca a Dios. Compártelo. Compártelo y escúchalo varias veces. Suscríbete al canal y síganos. Compártelo para que seas evangelizador, para que seas pescador de hombres. Hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones. Y que la paz de Dios nos acompañe siempre. También, para que seas evangelizador, para que seas evangelizador, para que seas evangelizador, para que seas VIP.